Pues continúe con los Grand Prix de 50 de cilindrada. Ojo, ahí hay como un circuito que no he hecho todavía. Bueno, por el... sí, no tiene que ser. Vamos a ver quiénes elegimos esta vez. Vamos a elegirnos a Wynn. Wynn con gorra. Vamos a ir por la moto. Zana. La moto de Hyrule. La moto Ancestral. Moto Iliena Alpha. Y con la parravela, obviamente. Hemos hecho estos seis. Y ahora tocan estos dos. Bueno, venga, vamos con la copa especial. Con la ruta celeste, dunas, huesitos, castillo de Bowser y senda arcoiris. Comenzamos el Grand Prix. Con Link y su Super Moto Iliena Alpha. Creo que era Alpha. Lo que pensaba, no me acuerdo bien. Esa que hay un gran caso. Ya mira, cuando voy a la ruta. Este. Una de acá, ni prué, ni rayos y sentencias. Tiene como levantar la moto. ¡Eh, eh, eh! ¡Me tocaró la bala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Suy! ¡Qué andras en los... ...sturbios! ¡Waah! ...el E-Kite... ...el E-Kite. ¡No lo han hecho, ¿no? ¡Muchas! ¡Suscríbete al E-Kite! ¡Muchas! 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 Entonces, si tienden en el link. Este es la puerta yo de plata, no tengo derecho. Y si, no me lo he hecho. Que si, no. Si no, no. 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 Uy, va a haber un rayo Creo Pobre Link Te comí en la punta Va por la última vuelta Pobre Link 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 El chico a BLEE está agatando AY QUE BALOJO DE REFUERA OJO UF Lo tuve por el esqueleto ese. Hay otro camino. A lo mejor si me acuerdo... No. Ya no ve. Es que me esquivo de la moneda. No se vea para hacer el caballito. Si, ahora voy a hacer la cifra. Si, ahora voy a hacer la cifra. Por una cifra de ahí también, vea que no se vea. Ok. ¡Vamos! 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 Llegamos al final, al final de la carrera, pero le toca a la tercera, ya sumamos 30 puntos y Toad, 24. Nos pisa los talonis. El segundo creo que se lleva 12 puntos, primero 15. Entonces Toad ha quedado dos veces el segundo. Sí, ha quedado dos veces el segundo, o sea, Toad está ahí, intratable. El bebé Daisy se ha relajado y Woodwig se ha igualado. Puntos. Vamos a por la tercera carrerita. Tercer circuito de esta copa especial. Es muy especial. El castillo de Bowser. Un Bowser de magma. Y rocas. De rocas magmáticas. Vamos. Por la tercera carrera con Link y su supermoto. Turbo. Es el más Rumput. Es el más Rumput. No, no, perdón. A mí no lo... A mí no es tratable. Tío, tú no lo mereciste, tío. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Hele chido. Tío, tú no deh. ¿Qué es el outlined? Venga vamos a por la segunda vuelta, se cambia, se dedica a un rayo blaster, un castillo pero, no se me parece, por lo que nadie se va a meter Ostras, a ver si este va Ostras, creo que me había venido por la otra vuelta Por suerte, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Un gran moneda. A ver si hay de este toquillo. Que me da otro. Me maté. Con una roca. Cuatro monedas y comenzamos la tercera. Y última vuelta. Puedo creer. Me van a dejar sin monedas. ¿Qué quieres? Cero monedas. No. Esta carrera termina con feo. Pobre Dorín. Que se está quedando pobre. Pobre Dorín. Tiene rupias. Pobre Dorín. Pobre Dorín. Pobre Dorín. Super pobres Y Tuatha Intratable Siempre en segunda posición A la fecha del primer puesto A nueve puntos Baby Daisy se recupera Y consigue su tercer puesto Vamos a la última Carrera de Esta copa especial Muy especial Send Argoiris Esta es otro modelo No te pones de que juego Esta es original de este juego Porque no tiene No menciona que sea de juego Porque el de la En el mismo 64 remataba hasta 2x3 la nueva vez, el primer lugar. El primer lugar. Linch, el huele, es el. ¿Sí? El primer lugar. El torre, el verde. El verde, mora más. No? No! 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 Es una poliévola. Hay que regalarla junto a la jugueta. ¡Ella! ¡Nino! ¡Nino! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Qué pico! ¡Itsu me, me, me dih, me dih! ¡Oh, bueno, eh! ¿Sabe que va a dar a cúl de aquí, ah? Última vuelta de esta ultima Y creo que esta bastante cerca Me comí un tatanajo ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Te la comes! ¡Ojo! Pitch segundo! Y Ludwig toda perdido ahí. Y Ludwig le quita el post a Baby Daisy, el tercero, por un punto. Vamos a ver los resultados y esas escenas maravillosas que ha realizado Link en esta Copa Especial. Estamos conectando con el radio de Mario Kart. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!